Barranquilla sigue consolidándose como sede de múltiples eventos. En esta oportunidad, la Secretaría de Cultura recibió la cuarta edición de Ecosistema Arte. Ecosistema Arte es un proyecto que lidera, coordina, diseña conexiones creativas. Conexiones Creativas es una plataforma que trabaja entre España y América Latina, trabajando en pro del fortalecimiento de las economías culturales y creativas. Explicó que el encuentro es una oportunidad única para que artistas, empresarios y políticos de Iberoamérica se reúnan para reconocer la apuesta por la cultura de Barranquilla. ¿Cómo se pudo transformar del arte? Por eso estamos escuchando a todos aquí muy atentos de lo que se puede hacer en Barranquilla, en estas áreas, barrio abajo y todo lo que tiene que ver Barranquilla. El secretario de Cultura resaltó la importancia de apoyar estos eventos que contribuyen a potencializar la economía creativa de la ciudad y su área de desarrollo naranja.